Vale, pasamos a robos y preguntas. Vamos por orden de los grupos. Izquierda Unida. Sí, yo a la señora alcaldesa le quiero hacer una pregunta. En su momento nos dijo que una vez concluido el proceso de deliberación y aprobación en el Parlamento de Navarra de la ley de policías, pues íbamos a tener en el Ayuntamiento de Burlada una reunión para abordar la situación en Policía Municipal. Entonces, bueno, no sé, por las últimas informaciones parece ser que al menos en septiembre esa ley de foral de policías no se va a aprobar. Entonces, lo que quiero preguntar es si mantiene esa posición de esperar a que en el Parlamento de foral se apruebe la ley de policías o cree que a lo mejor el Ayuntamiento de Burlada debería, no sé, tener alguna reunión, porque creo que la situación sigue siendo lo suficientemente grave, al menos bajo mi punto de vista, aunque no lo comparto usted, como para tener una reunión. Sigo pensando que, además, como se me ha dicho algo de jerarquía normativa y tal, que tendremos que ver en qué queda el tema de la ley de policías y, obviamente, cuando eso se aclare, sí que tendremos más despejado el tema. Luego, otra cosa, quiero preguntar, solo, no sé si para confirmar o para no confirmar, la tardanza a la hora de cubrir bajas en algunos servicios esenciales, como, por ejemplo, lo último que sé es de una trabajadora de la limpieza en el colegio de Hermitaberry. La información que he recibido es que llevamos ya seis días, llevas a esa persona seis días de baja y que no se ha cubierto la baja. Entonces, si es mentira, pues, o sea, si no es verdad lo que estoy diciendo, pues, usted me lo dice y ya está, y si es verdad, pues, no sé, me gustaría saber cuál es el criterio para cubrir bajas en servicios tan sensibles como lo que puede ser un colegio. Según los datos que tengo yo, sí es cierto que aún no se ha cubierto una baja, porque se está esperando a ver realmente cuánto va a durar y porque se entiende que seguramente, al menos en esta primera semana, esa carga de trabajo no era de la cantidad suficiente para justificar esa sustitución inmediata. ¿Algo más? ¿Partido Socialista? Sí, yo dos. Uno, un ruego, y no sé en el castellano qué será lo siguiente a ruego, que sea más fuerte. En la última Comisión de Políticas Ciudadanas no se envió, salvo el acta, ninguna documentación. Ninguna es ninguna. Después de pedirse por todos los grupos ahí presentes, incluso por los grupos del equipo de gobierno, que se enviase documentación a estas alturas del mes, unos cuantos días después de la Comisión, salvo que haya habido algún error informático, se sigue sin enviar en absoluto documentación. Cuando se utiliza, porque a veces se utiliza, pues que a algunos grupos nos interese estar en según qué secciones, pues la verdad es que es un criterio de supervivencia, porque si sería por la información que se da en la Comisión de Políticas Ciudadanas, pues no nos enteraríamos de nada, porque se nos cuentan las cosas, pero como en la última Comisión se nos aporta cero documentación. Entonces, esto es algo más que un ruego. Ya en su momento también pedí, que pedimos, además no fuimos el único grupo, que ciertos técnicos fueran a la Comisión. Sí que se ha cumplido, pero la verdad ya lo de la documentación, yo ya llevo unos cuantos años en este ayuntamiento y es la primera vez que veo que no se aporte nada de documentación en una comisión que yo creo que tuvo ocho puntos, se haga el ruego, haya consenso en todos los grupos políticos y a estas alturas sigamos sin tener cero documentación. Cero documentación. Es un tema que ya lo hemos venido denunciando, es una comisión maltratada, una comisión que se tiene cada dos meses y es que se va peor, se va peor. Y hay algún testigo, algún compañero que ha acudido nuevo o que no lleva mucho tiempo acudiendo a la comisión y es que, pues, yo es un ruego que hago y ya no sé cómo hacerlo, la verdad. Nos estamos planteando otra serie de medidas, sinceramente, en la agrupación, porque ya lo digo, es que hay veces en las que acudimos a alguna sección por puro criterio de supervivencia, pero si no, no nos enteraríamos de prácticamente nada. Y luego tengo otro, pero bueno, si quieres… Sí, bueno, es decir, yo tomo nota y lo trasladaré, porque como bien sabes, aunque sea el responsable último y lo asumo, pues no participo en la comisión de políticas ciudadanas. Haré las gestiones que tenga que hacer para que efectivamente eso se corrija. Y en la misma comisión sí que surgió el asunto tangencial, pero bueno, que además es una queja, una petición, que el primero que la hago soy yo, pero varios vecinos me la han hecho con el sentimiento de discriminación hacia otro desarrollo urbano reciente, como es el Ezcairu. El Ezcairu es un barrio que ya disponía de dos líneas de transporte público con respecto a Ripagaina. Y en Ripagaina lo único que tenemos ha sido una ampliación de líneas. Hay una sola línea que, digamos, atraviesa el barrio y nos encontramos con que a Lezcairu, ya teniendo dos líneas que la atraviesan, porque Ripagaina, el resto de líneas están en la periferia de Ripagaina, no están dentro, nos encontramos con que en Lezcairu se crea una nueva línea. Y bueno, de todos he sabido que hay más afinidad política con este grupo de gobierno, con Mancomunidad. Y yo la verdad que lo que ruego, bueno, más o menos, pero lo que ruego es que de una vez se intente con los medios posibles esa idea que tenemos unas cuantas personas, esa petición de que se conecte Mendillorri, Burlada, Villava, pues que se haga. Y cuando encima vemos que, y no lo entendemos mucho, pues la verdad, algunos, como es mi caso, pues somos usuarios habituales del transporte público y entre otras cosas de conocimiento de la Mancomunidad, pero eso es el transporte público. Vemos que Lezcairu se nos adelanta y que en Ripagaina, pues, tenemos que utilizar el coche mucho más de lo que nos gustaría, pues es algo que nos molesta. Y sé que es algo que no es fácil, pero bueno, Lezcairu, un desarrollo mucho más joven que Ripagaina, tiene su propia línea. Y Ripagaina, y no solo Ripagaina, es una reivindicación que hacemos por Mendillorri, por Burlada, por Villava. No la tiene. Entonces, si antes ya nos molestaba el no poder desplazarnos con transporte público, es que ahora nos molesta más, porque es la discriminación, la tenemos a tiro de piedra. Sí, a ver, compartir todo lo que dices y dar cuenta, yo creo que en alguna otra ocasión también lo hemos dicho, bueno, no sé si luego Fermín quiere intervenir como miembro de Mancomunidad, pero yo te cuento como ayuntamiento de Burlada. Lo hemos demandado en varias ocasiones, la última por escrito antes del verano, cuando se pidieron sugerencias para el plan de transporte, y esta semana, este martes, antes de ayer, acordamos los tres ayuntamientos presentes, o Arte no estaba en la reunión, junto con la Asociación de Vecinos, el pedir una entrevista con la presidencia de la Mancomunidad, con la Ayesa, pues para seguir exigiéndoles. Como bien dices, pues nos cabreamos cuando nos desayunamos con ciertas ampliaciones, yo me cabreé mucho con una decisur, que de repente la vemos. Siempre nos ponen las trabas, y bueno, yo creo que te cuesta, y supongo que ahora Fermín nos puede ampliar, de que cuesta mover cualquier cosa, no nos las acabamos de creer, o no queremos darles crédito, pero sí que también nos cuesta que algunas, yo no sé el caso del Escairo, que supongo que hay más que la afinidad ideológica, porque, hombre, afinidad ideológica o partidista, en estos momentos, en casi toda la comarca, la tenemos con Mancomunidad. Yo creo que ahí pesa más el tamaño del hermano mayor de Pamplona, que es mucho Pamplona. Porque creo que cada vez que se consigue lo decisur en algún sitio, es tras años y años de reivindicación. Con esto no me doy por satisfecho, pero bueno, estamos en esos años y años de comentar, y ya te digo, tenemos pendiente que se materialice esa solicitud, que íbamos a haber pedido como burlada exclusivamente, pero que, bueno, esta semana, aprovechando la reunión del Consejo de Ripagaña, se ha decidido pedirla, como en aquel caso estábamos los tres ayuntamientos, Pamplona, Eues y nosotros, su asistencia a brotar, y cuando eso, pues os daremos cuenta también de lo que ha resultado. Y Fermín, si quieres ampliarnos alguna cosa. Sí, compartir totalmente contigo, Sergio. De hecho, cuando se aprobó el plan de transporte hace un par de meses, fue una exigencia de nuestra representación allí, el que se incluyera. Y se ha incluido que en los siguientes puntos a tratar en la comunidad, en nuestra línea de transporte, sea Ripagaña. Al mismo tiempo, que te puedo decir que también Eues lo hizo, bueno, pues vamos a aprobar esto, porque si veamos un poco, que se han cambiado muchas libras y dijimos, bueno, ¿el nuestro cuándo? Que parece que, lo que decía Chema, al final, Iruña manda, hermanos mayores, las mayores Iruña, pero bueno, también estamos nosotros y nosotras, que también queremos nuestras líneas o nuestro reforzo de nuestros vecinos y vecinas. Entonces, está incluido en el plan de transporte, pues a raíz de una reclamación nuestra. ¿Tenías otra? ¿UPENE? Yo tengo un rojo, y es en relación a la limpieza. Yo he recibido muchísimas quejas respecto a la limpieza emburlada y nunca lo había comentado nada. La verdad es que tampoco sé muy bien cómo se organiza el servicio de limpieza, pero yo no sé si con una reunión, o sea, montando un equipo de trabajo para motivar a las trabajadoras, no sé de qué manera, pero que le deis una vuelta y una respuesta a mí, porque burlada está muy sucia. Y además es que ya son peticiones de personas que, vamos, que ya lo que te dicen es que hay dejadez a la hora de limpiar. Ya no es una cuestión de que esto haya que limpiarlo o no, sino que no se están esmerando mucho en la limpieza. Entonces, yo le hincaría el diente, vamos. Sí, es un tema que alguna otra vez hemos comentado. A ver, es cierto, aunque estos aspectos muchas veces también tienen un componente subjetivo, por lo que voy a explicar. O sea, sí que es cierto que nosotros teníamos detectada la problemática de limpieza, sí que es cierto que tenemos pendiente la organización, reorganización del servicio de limpieza, pudiendo de alguna manera reforzarlo o adoptar medidas. También es cierto que está pendiente, y estaba también algo avanzado, pues algún tipo de campaña de concienciación, porque tampoco nos olvidemos. El pueblo no se mancha por el polvo y por los arbolitos, sino que hay veces que dices, joder... Y se me está yendo de la olla... Ah, pero por ejemplo, también es cierto que este año en fiestas, que el año pasado, si os acordáis, hubo bastantes quejas con la limpieza, este año hemos tenido la sensación, al menos nosotros, es algo que, vamos, alguien aporte otras referencias, pero sí que hemos tenido la sensación que nos han transmitido de que ha funcionado de otra manera. Sí que se habían adoptado algunas medidas de refuerzo. Sí que puedo adelantaros que la semana que viene vamos a reunirnos con el equipo de limpieza. También es cierto que estamos esperando, porque van a producirse cambios en obras por jubilaciones o por una jubilación, y entonces, bueno, queremos esperar también a que la nueva persona que vaya a ser responsable de toda esa materia, pues también esté. Entonces, sin quitarle cuestión al tema, pues bueno, sí que intentaremos. A ver, te digo que yo tenía una sensación de cierta tranquilidad últimamente, igual equivocada, igual la gente ya estaba tan desesperada que pasaba de transmitirnoslo, pero después de fiestas, sí que habíamos tenido esa sensación de, bueno, cierta tranquilidad, con el tema. Y te iremos informando, vamos. Sí, yo también quería insistirle al concejal de Obras y Servicios, que es cierto que se volvió a resembrar y a reponer la vegetación en la Plaza Parrita, pero no sé si es cuestión de ponerle las pilas al servicio de jardinería, pero sigue habiendo bajas. Y ahora, yo es que paso por allí todos los días y es que, lamentablemente, cada cierto tiempo fallece un arbolito. Es más, alguno, como se suele decir la expresión, está más tiso que la mojama. Y algunos de los nuevos, de los que se han puesto... Es decir, no sé si es que allí nadie se da una vuelta y vigila o... Yo no soy un experto en jardinería, pero no sé si es cuestión de agua, de abono o de mayor atención. Pero es que estamos igual que... No hay más que darse una vuelta por allí. Ya sé que soy... Me he nombrado yo personalmente el defensor de esos arbolitos, pero es que, lamentablemente, fallecen de forma periódica unos cuantos. Sí. Bueno, como bien has dicho, lo que se puede hacer es reponerlos, que se repusieron. No sé, yo creo más efecto de vandalismo, vandalismo de juego, no vandalismo de, digamos, violentos, sino de juegos, el hecho de que los niños jueguen, de que haya tanto movimiento, pues parece ser que hace que no haya árboles que no agarran. Cuando se replanta, no agarren bien. El riego es el mismo en todas las zonas, no hay ningún motivo para que uno agarre y otro no agarre. Pues se supone que es porque se juega, porque se empuja, porque se caen, aunque sea el replante, pues ya ha perdido. Más que volver a recolocarlos en la próxima campaña. No sé qué puedo decirte. Y a lo mejor es pensar en algún tipo de protección hasta que agarren y tengan vida propia. Porque es que, ya digo que, además, ya incluso por cuestiones meramente de ahorro. Yo me imagino que ya, con las veces que se ha ido reponiendo, no son plantas baratas algunas de ellas, y ahí se está, se está, al final, gastando un dineral para luego ver unos resultados escasos. Sí, se ha planteado el tema de hacer un cerramiento, pero en otro lado supusimos, sopesamos y vimos que, bueno, protegeríamos el verde, pero lo estaríamos escondiendo. Precisamente la mayor virtud de Parrita, de la plaza de ese jardín, es el hecho de que está abierto, el hecho de que se pase por en medio, que tenga esa sensación de naturaleza. Al momento que cerquemos esos jardincitos, ya nos lo hemos cagado. Yo creo que es una pena, entonces, a ver, esperemos que la gente lo vaya respetando más y que agarre antes de tomar una decisión de ese tipo. De todas formas, transmitiremos a Jardines, porque sí es un equipo como muy concienciado y muy comprometido con el tema. Entonces, supongo que, bueno, las ideas que puedan ponerse en marcha, sí que nos las trasladarán. Lo que pasa es que, bueno, pues seguramente es lo que cuenta Tarra, ¿no? ¿Alguna otra cosa? Vale, pues levantar la sesión.